Para compartir un poco de todos pueden ver la presentación si pueden ver si no está en teléfono ok y Google hizo la traducción entonces si se ríe, se ríe de Google no de mí porque lo hice muy a la carrera por varias razones en esta semana y porque decidimos muy rápido hacer esta presentación y parte es porque hay unas becas que están que tienen que entregar antes del 1 de septiembre entonces dijimos pues queremos que pase la información de una vez aunque no es tal vez completo o tal vez refinada como nos gustaría tener una pregunta para empezar es cuando hablamos en inglés de grants tenemos diferencia entre grants y scholarships pero cuando puse en Google Google dijo que la palabra es subvenciones pero yo siempre usé la palabra becas pero yo no sé subvenciones es realmente grants y becas es de scholarships o becas es para los dos o subvenciones es más común cuál sería cuál es más común cuando hablamos de grants becas 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 es becas yo siempre utilice es lo mismo para los dos ok yo nunca había escuchado esa palabra de subvenciones para empezar nunca la había escuchado nunca nunca no en tercer idioma quien dijo Google que bueno cuando ven las palabras subvenciones saben que es grants o becas ok cuando yo empecé en la fundición de Cristo fui a una una reunión sobre cómo hacer grants o becas y siempre me acuerdo la señora salió y dijo los que no tienen no saben o no piden y como como ven eso fue hace 18 años y todavía está conmigo los que no tienen no saben o no piden no saben a dónde pedir no saben cómo pedir o si saben no lo hacen y pues pueden pensar en eso en varias áreas cuando hablamos de trabajo no saben dónde pedir o no saben cómo hacer o no piden el trabajo no lo buscan entonces los que no tienen no saben o no buscan cuando yo estaba empezando en la fundición de Cristo pues siempre estaba pensando que ay si la comprensión pudiera hacer esas cosas para mí sería fabulosa una cosa es si la conferencia podía hacer las ofrendas por medio de la internet por mí porque cuesta mucho para organizarlo cuesta mucho para tenerlo cuesta mucho para mantenerlo y era algo demasiado para mí cuando empecé hace 3 años yo pedí ¿pueden hacer eso? me dijeron que no pero cuando empezó la COVID cambiaron y ahora están diciendo sí entonces yo yo celebro eso que ahora si ustedes no tienen como recibir ofrendas por medio de la internet la conferencia puede hacer eso por ti la segunda cosa que yo quería es que la conferencia haga la página de la red por mí eso fue hace 15 años que las pues 18 años cuando las iglesias apenas están teniendo páginas de web bueno doy gracias a Dios que ahora hay un recurso de la iglesia general donde si no tienen una página de web para su iglesia ellos lo hacen y también hay fondos que están disponibles para ayudarles y vamos a compartir un poco de eso entonces logramos esas dos cosas la tercera cosa que no he logrado en estos 3 años fue si la conferencia puede ayudar en buscar becas entonces hace y Liliana le puede decir desde que yo llegué yo dije ay cómo podemos ayudar con becas cómo podemos ayudar con becas y empezamos a ver diferentes maneras hablamos de colaborar con las diferentes áreas y por fin hace como un mes yo en una conversación con Tracy Iverson que también trabaja en nuestro en el centro de desarrollo de iglesias digo pues ya de una vez comenzamos a hacerlo hacemos una investigación comenzamos a juntar cuáles son las agencias las organizaciones que dan becas y hacemos ese recurso para las iglesias entonces empezamos eso y hace una semana y media pues tal vez ni una semana y media ella y yo estamos hablando de todas esas organizaciones que dan fondos a otros a otros y algunos a iglesias me digan ay mejor compartimos la lista de una vez aunque no está refinada aunque no está finalizado compartimos esa información para que de una vez puedan empezar a aplicar y podemos estar empezando a recibir más información y compartirlo con las iglesias y lo que yo descubrí cuando yo estaba en la fundición de Cristo pedimos muchos fondos mucho puedo decir muchas de las semillas que sembramos cayó en mala tierra pero unos cayó en tierra fuerte nosotros cuando hicimos el programa de la música tuvimos una organización de Japón que nos dio 10 mil dólares para comprar las guitarras y para pagar maestros de música pero es porque empezamos a preguntar pedir 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 tuvimos una organización que nos dio como 40 mil mil dólares para el letrero afuera de la iglesia entonces salió lo que yo aprendí al principio los que no tienen o saben no piden y aquí estamos para decirles aquí son lo que hemos descubierto unos lugares de pedir eso va a estar en ustedes y cuando digo la parte más difícil en buscar las becas es saber a dónde buscar y ese es donde el centro de desarrollo de iglesias está aquí para ayudarles pues preguntas hasta ahora nos va a compartir la presentación al final porque para tomar ciertas notas voy a darles la lista de todas las iglesias y podemos compartir la ese present yo puedo mandarles esa presentación también de PowerPoint al final ok muy bien gracias buena pregunta segunda cosa que quiero decirles es no persigue el dinero no sirves a mamón es había un tiempo rara en la fundición de Cristo que yo estaba tan desesperado por dinero porque no sabía cómo vamos a mantener las puertas abiertas que yo empecé a buscar esos diferentes lugares que dan dinero y yo digo oh ellos dan dinero para eso entonces hacemos eso para recibir su dinero y lo que yo estaba haciendo es serviendo la misión de la organización y no la misión que Dios nos dio y el resultado fue fue mal muchas veces aplicamos y no lo recibimos y yo digo fue de Dios que no recibimos porque no fuimos llamados para hacer ese programa en otras ocasiones empezamos programas que realmente no fue nuestra llamada de empezar y tuvimos que seguir manteniendo tuve un amigo que me dio esa enseñanza de Houston Rudy Rasmus él me dijo que él empezó una escuela para niños en su iglesia porque él vio que había muchos fondos para eso pero luego él dijo no fue Dios llamándonos para empezar esa escuela yo solo sabía que podemos juntar fondos y al final la escuela no fue conocida y salió un fracaso entonces comparto eso con ustedes porque van a ver varias organizaciones dando dinero para hacer varias cosas pero más esté seguro de lo que Dios les está llamando a hacer la visión que Dios le da y está en Dios para proveer para la misión que Dios les da y en eso va a haber organizaciones alineadas con la visión que Dios le ha dado que van a querer apoyar su misión y su visión porque van a estar alineados ¿estoy siendo claro? sí segundo de establecer una una corporación sin fin de lucros es lo que dice todo eso no es necesario pero le puede ayudar y hay tres pasos para formarse una corporación eso no es el punto de esa charla y cuando hice la charla en inglés muchos pidieron hacer una charla solo enfocada en eso entonces yo creo que en el futuro vamos a hacer una charla solo enfocada en eso si quiere formar otra organización sin fin de lucro bajo del control de la iglesia podemos compartir más detalles sobre eso pero hay tres pasos un paso es que tienes que sacar una corporación incorporar con el estado de Texas y ahí está el link y van a recibir esa presentación el segundo tiene que recibir un número de EIN de identificación que no es empleado de como dice employer pues empleado el empleado de identificación de la institución institución pues es de IRS de su organización y después hay dos caminos un camino es formar su propio sin lucro el otro es ponerlo bajo de la parabrisas de la iglesia metodista unida que es que es es más sencillo que tratar de organizar su propia organización y sacar del del gobierno federal que es una organización sin fin de lucro entonces como digo podemos hacer una charla sobre eso pero quería sembrar esa semilla si es algo que desean hacer y la razón que tal vez está interesado en hacer eso es hay unas organizaciones que no dan fondos a organizaciones religiosas es decir a iglesias para hacer cosas religiosas hay unos que dan y hay otros que no dan a ninguna organización relacionada con religión y no calificamos para eso pero hay otros en medio que no dan a iglesia pero dan a organizaciones relacionadas con iglesias o con religiones y esa es la organización que uno puede organizar como una iglesia la fundición de Cristo organizamos uno de esos y utilizamos eso para ir a buscar las becas de nuevo no soy un experto en eso pero estamos hablando de traer unos expertos para ayudarnos en caminar por esos pasos si hay interés muy bien ahora vamos a hablar de las becas la lista que voy a compartir no es una lista exhaustiva no es completo estamos queremos seguir buscando si uno descubre otra organización que da fondos avísanos si después descubre ninguna iglesia metodista unida en norte texas va a recibir de tal organización avísanos para que podamos borrar de la lista para que nadie desgaste el tiempo que uno gastó en aplicar esté pendiente lea muy cerca lo que ellos dan lo que no dan la mayoría tiene restricciones de varios tiempos y unas restricciones geográficas nosotros cuando dice no respaldamos nosotros no podemos decir ay ya cuente con eso porque nosotros sabemos si me pregunta le puedo decir conozco eso conozco eso conozco eso o no conozco los otros pero los descubrí y lo puse en la lista y nosotros no vamos a solicitar por ustedes y la razón es las preguntas que van a hacer en las becas son preguntas por cual nosotros no sabemos las respuestas van a estar preguntando sobre números sobre cuándo hace eso sobre su budget entonces nosotros no podemos aplicar por ustedes pero estamos diciéndoles dónde están las aplicaciones y al final les voy a decir esas son las cinco cosas en cual el centro de desarrollo de iglesia puede hacer para ayudar con esos grants ahora hemos puesto varias categorías de las becas de la iglesia metodista general la iglesia metodista general la mayoría de sus oficinas están en nashville o están en atlanta hemos juntado y poner en una lista algunos son de reciben mil dólares para escribir la historia de su iglesia hay otros que están para trabajar con la justicia hay otros que están para ayudar con los jóvenes hay varias que nuestras iglesias aquí van a calificar porque son para las iglesias de que falta representación en la iglesia metodista unida otros son enfocados en educación habitaciones desarrollo de fe música jóvenes pueden leer la lista ahí como digo de la iglesia metodista unida pueden leer las varias diferentes áreas google dice lo llamó preocupaciones raciales bueno estas son las becas que están enfocadas en iglesias latinas afroamericanas etc muchos de los que están enfocados en la educación de niños y de adultos si tiene esos programas puede ayudar también si hacen un partnership con otra organización también pueden aplicar sé que había un tiempo cuando Kirkwood estaba explorando y hacer algo junto con Dallas County Community College la Fundición de Cristo hicimos un partnership con una organización que recibió fondos que construyó nuestro playground en la Fundición de Cristo para los niños pero nos dieron el dinero porque hicimos un partnership cuando hablé de este letrero afuera la razón que nos dieron 40 mil dólares a una iglesia para eso es que tuve cartas de la policía de la comunidad de proyecto de transformación de todas las organizaciones con quien tuvimos un acuerdo que estaban trabajando dentro de la Fundición de Cristo que ellos iban a usar ese letrero y ese letrero iban a ayudar a sus misiones y por eso dieron el dinero para nuestro letrero para ayudar a nuestros partners entonces eso para las organizaciones que no normalmente dan iglesias pidiendo fondos juntos con una organización con quien colabores pueden ayudarles de desarrollo de la fe hay unos que si están únicamente enfocados en ayudar a iglesias buscamos varias de música porque todavía tengo ese sueño de terminar el libro y el programa que hicimos en la fundición de Cristo de sublime gracia para hacerlo disponible para todas las iglesias entonces lo incluimos hicimos muchas investigaciones sobre varias de música y tenemos muchos ministerios de música en nuestra iglesia de hablar ya pueden ver una lista de Juan can I interrupt you for just a second yes can you make sure that everybody mic is muted I'm not a host because you get cut off because other people's mics other people kind of jump on and can't hear you okay ponga ponga su el mudo en su su zoom y si está en teléfono ponga estrella 6 there you go yeah so there you go perfect all right yay thanks muy bien okay como dice hay unos que son enfocados en alzheimer's el día de dar de north texas voy a hablar de esos en un momento también está una lista hay unas organizaciones que dan por colecciones por ejemplo de los cartuches de toner o de tinta para la computadora pueden hacer colecciones eso enviarlos y después le mandan un cheque hay una organización ahí si tiene zapatos que están todavía buenos le dan dinero para esos hay otra organización por si hacemos colecciones de las celulares usadas los envían y le dan dinero una cantidad por cada teléfono dependiendo en su valor y ustedes han visto en el mall pueden poner su teléfono ahí y le dicen cuánto le dan pues eso hace para organizaciones y impidios de lucros juntas varias los envían y ellos calculan por medio de los teléfonos y después le mandan eso también está en la lista que les voy a presentar ok para llegar ahí voy a share my alright pueden ver mi internet si ya ok cuando lleguen ahí están en dos lugares pero les digo lo más fácil para encontrar esa lista vaya COVID resources ahí en la North Texas Conference COVID resources llega aquí a becas a los grants la nueva lista de los grants y si quiere copy eso ponga en traducción de Google y ahí está en español con los links mirando eso por ejemplo si escribe la historia de su iglesia y escribe una bonita historia pues puede recibir como 200 dólares ahí yo sé que hace unos años Casa Linda escribió su historia y recibió varios premios entonces pueden ver que hay varios premios para describir su historia eso ya viene la iglesia local étnica raciales local ethnic church concerns eso está en septiembre 1 entonces ya viene cuando estuve en la fundición de cristo lo recibí hace tres años mi primer año para ser director apliqué para esos fondos pero también dos iglesias más aplicaron y una de las iglesias recibió y nosotros no pero sepa de todas nuestras jurisdicciones es decir todo Texas Louisiana hasta Kansas Nuevo México solo van a dar uno pero siete mil dólares y como digo hemos recibido pero es rápido de cambiar de nuevo más de las varias becas UMCOR sea un desastre es algo que puede aplicar estoy la fundación metodista de Texas Kirkwood recibió fondos de ellos la fundición de cristo ha recibido fondos de ellos varias iglesias han recibido fondos de la fundación metodista de Texas like TMF el proceso de ellos es el antes del primer de diciembre uno tiene que escribir una carta a ellos y la información está ahí tiene que escribir una una carta a ellos diciéndoles queremos aplicar para fondos y explicar lo que es y después ellos responden si puede aplicar o no entonces tienen dos procesos pero es una buena organización porque ya cuando está en su lista de recibir he descubierto que es más fácil recibir en el futuro también en la mañana cuando compartí eso en inglés muchos estaban yo dije pues tal vez puedo invitar la vicepresidente de TMF para venir a hablar sobre sus becas que buscan cómo aplicar etcétera y muchos estaban interesados entonces estamos los dos zooms que van a vamos a hacer después de eso es cómo formar una organización sin bien de lucro y invitar TMF y tal vez otros de esos grupos que dan los fondos para explicar cómo aplicar y lo que ellos buscan en las aplicaciones ok y como ven están en diferentes grupos estamos llegando a la educación y albevitación diferentes organizaciones organizado con de desarrollo de la fe como ven muchos de esos están para ayudar a varias iglesias si ayudan las iglesias metodistas unidas no sé partes que sé que saben cuántas iglesias hay y cuántas denominaciones están buscando entonces voy a estar muy interesado si alguien recibe uno de esos avísanos para que podamos compartir con otros como por ejemplo el instituto calvino yo quedé pensando pues para qué aplicamos nosotros no somos calvinistas somos hueslianos pero dicen que proveen para no dicen en su página que es restringido a los presbyterianos ahí están los de música los que son de dales una uno que quería compartir es la North Texas Giving Day ahí está si está lo que es la North Texas Giving Day es que promueven un día cuando es el día de dar en la área de North Texas y hay cientos y cientos de organizaciones que se escriben y si dan esa organización da como un por ciento o dos por ciento más lo que yo descubrí es no dan tanto que cubre lo que cubre las tarjetas de crédito pero es una oportunidad que personas que normalmente no dan a su iglesia pueden dar es decir por ejemplo en Sherman si Hope on Houston se registre en el día de dar es una buena oportunidad para promover en la comunidad de Sherman generalmente para dar para apoyar a Hope on Houston entonces personas como yo que estamos acostumbrados de dar en ese día pueden añadir esa organización y con eso capta la información de esas personas y después pueden mandarles agradecimientos pueden mandarles invitaciones puedes mandarles oye ya está llegando la navidad y pedir otra donación para el tiempo de navidad o para necesidades especiales entonces para muchos de nuestras iglesias que están operando dentro de otras comunidades yo descubrí que utilizando la North Texas Giving Day es una buena oportunidad para recibir donaciones para promover donaciones y más y más personas están dando por medio de la internet y la North Texas Giving Day es una buena manera para conectar personas yo creo con eso como digo son como más que 60 organizaciones que encontramos que dan que dan tondos y seguimos buscando y seguimos incluyendo en las listas pero pusimos el nombre la fecha que tiene que entregar parte de la información de ellos y también la link si desean ayudar si desean aplicar y ahora lo que lo que lo que la centro de desarrollo de iglesias puede proveer por ustedes es estamos continuando de proveer esta lista vamos a seguir mejorando esta lista tal vez unos correos electrónicos cuando dice no se no se olvide de aplicar la fecha viene de tal tercero es como digo voy a buscar tener una reunión de una de esas organizaciones para hablar más de lo que ellos buscan y como es la mejor manera de aplicar si deben llamarles si no deben llamarles si deben mandar un correo electrónico después de que lo envíen la cuarta cosa es si el tiempo alcance Liliana o Tracy estamos disponibles para revisar la aplicación y la quinta cosa es para las aplicaciones de la metodiza unida normalmente tiene que conseguir la firma del obispo y firma de su superintendente que para un pastor que muchas veces es difícil localizar el obispo y su superintendente y nosotros estamos disponibles que si nos dan la aplicación con tiempo y nos dice puede ayudarnos con firma del obispo y con su superintendente estamos dispuestos para ayudarles en conseguir esas firmas y para terminar si recibe una beca haznos saber porque sabemos que está funcionando que no está funcionando también nosotros podemos agradecer la organización para que les anima para seguir dando utiliza la segunda cosa es utiliza los fondos como dice que va a utilizar utiliza los fondos como ellos dicen que tiene que utilizar en inglés yo digo don't ruin it for the rest of us es decir no 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 lo arruina por el resto de nosotros porque si una iglesia metodista recibe un fondo de esa organización y después no da reportes no responden y o no lo utilicen como dicen después cuando otra iglesia metodista aplica van a decir no dan las iglesias metodistas a ellos no cumplan entonces tenemos que estar muy serios muy fieles en como estamos manejando los fondos que recibimos en subvenciones o en becas y para terminar no entramos en un espíritu de competición la primera vez que yo voy a confesar la primera vez que hice esa lista yo todavía tengo ese sueño de hacer ese programa de música al nivel de la conferencia entonces las becas que dan para música yo dije a Tracy yo digo ay no ponga esos en la lista porque quiero que el centro de desarrollo de iglesias aplica pues Dios me convenció que yo estaba mal Dios dijo que Dios es un Dios de abundancia Dios es un Dios de generosidad y no tenga miedo que Dios va a proveer si ese programa es de Dios Dios va a proveer para ese programa ponga todo ahí disponible para todos anima a todos para aplicar y vamos con la fe que tenemos un Dios que provea y va a proveer y si nosotros como iglesias como hermanos y hermanas en la fe podemos acercarnos a ese trabajo de buscar esos fondos en un espíritu de colaboración y no de competencia yo sé que Dios lo va a bendecir y va a bendecir nuestras iglesias y vamos a ver en la conferencia en Texas recibiendo más fondos más fondos de personas que tal vez ni siquiera son metodistas y tal vez unos ni son cristianos pero vea la obra que Dios está haciendo en nuestras iglesias y quieren ser parte y nos van a apoyar entonces ustedes ya saben cómo contactarme ahí está la información de Tracy Everson en nuestra oficina que es tracy arroba ntc umc punto org y ahora preguntas y comentarios muy mucho no nomás les quería dejar saber que ya les mandé a todos Tracy just sent an updated list entonces Tracy nos mandó una lista que está un poquito más actualizada pero la de la website también se las acabo de mandar a su correo electrónico si necesitan actualiz las actualizaciones de menudo a que nosotros sepamos Tracy se mete a la website y la actualice entonces el documento que le mandé no va a estar actualizado por siempre por toda la vida porque es un documento pero si se van al sitio web digamos si en uno o dos meses pasan y ustedes quieren dicen oh pues vi algo ya no tuve tiempo vayan al sitio web ahí va a estar más actualizado gracias ya entonces ya tiene esa lista pero mejor siempre ir a la página de web preguntas comentarios suena interesante esa idea de volver a tener una reunión para buscar la manera de crear non profit organization so yo ayer estaba leyendo el libro de Neymas dice que puedes crear dos hermanas abajo de una sombrilla y yo estaba pensando justamente en eso porque dije si ya está Hope on Houston que es una non profit so podríamos como juntarla estaba pensando en hablar con Gayle eso porque va a haber organizaciones que van a haber Hope on Houston y van a dar fondos pero si la placa aplica por Casa de Esperanza o First Sherman entonces en todo eso estoy pensando porque quiero que todo esto se convierta en una sola o sea que esté bajo la misma sombrilla para las situaciones de taxes y todo esto y nuestras iglesias son 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 como nosotros como personas nosotros somos hijos o hijas esposos esposas pastores estudiantes etc y en en la cual pone más énfasis depende en donde está cuando estoy en las casas de mi padre el énfasis estoy soy hijo o hermano con mi hermano pero con con mis hijos el papel es de este papá y yo me imagino que tal vez uno de sus esposas o esposos están diciendo tal vez eres el pastor o pastora en la iglesia pero aquí en la casa entonces tenemos diferentes papeles entonces como iglesias tenemos varios papeles también de adoración de capacitación de justicia social etc entonces yo siempre cuando yo estaba aplicando para para becas en cuál parte de la iglesia pongo énfasis depende en la organización en cuál estoy aplicando si su énfasis es educación de niños y si reviso la página de web de esa organización y todo que puedo leer de ellos su énfasis es educación de niños pues yo voy a hablar de cómo tuvimos proyecto transformación el programa que hacemos con los padres como estamos ayudando con la tarea el papel de música en el desarrollo de un niño y estudios que demuestra que un niño que sabe música es más probable que va a graduarse que los que no saben música entonces me explico en cómo cuando está aplicando busca que está buscando la organización esté seguro no está cambiando su misión su identidad su visión pero la parte que pones énfasis lo pone más relacionado a la organización que está dando los fondos otras preguntas comentarios o sugerencias en cómo podemos ayudar entonces no sé si tal vez hacemos una cuando invita las personas hacemos la charla de cómo formar una organización de sin fin de lucros si pueden hacerlo en español tal vez lo que hacemos es ellos lo presenten en inglés unos de nosotros asistimos y de ahí en la tarde reunimos los latinos y tratamos de explicar lo que entendemos y hacemos planes aunque la mayoría de nuestros pastores son completamente bilingües pero podemos hacer eso y lo mismo cuando invitamos tal vez a unas organizaciones para compartir lo que ellos buscan en becas y fondos otros preguntas comentarios sugerencias yo nomás quería preguntar pastor sobre mencionó lo del día de dar este no sé si lo entendí bien pero lo que lo que entendí es uno entonces ese día busca contactos para que donen a su iglesia pero simplemente la búsqueda de contactos es como quien dice random o es que no me quedó muy claro si hay como una lista por ejemplo de contactos a los cuales llamar para ese día o simplemente porque yo sé que esta iglesia da en ese día o como se maneja más o menos muy bien hay una organización no tan lejos de de agape que se llama la communities foundation la fundación de comunidades creo que están como a la esquina de 75 en carouth por ahí al norte de de smu y esa organización personas con mucho 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 dinero que quiere hacer algo bueno con su dinero dan su dinero a esa organización para ayudar en manejarlo para hacer las investigaciones de las organizaciones y que dan pues hace unos años esa organización desnació la idea de decir ok vamos a tratar de aumentar la generosidad del norte de Texas y entonces hicieron juntaron fondos y decir ok por cada dólar que dan van a multiplicarlo entonces pues todos estamos muy animados pensando ay si alguien da un dólar van a recibir un dólar entonces muchas organizaciones registraron y fue un éxito que no esperaban tanto que los fondos tantos que los fondos que ellos recibieron al final no fue como si dan un dólar reciben un dólar fue como dan un dólar reciben tres centavos más entonces no no fue tanto pero pues si uno junta diez mil dólares es trescientos dólares que que es algo pero lo que yo veo más que ayuda no es la multiplicación sino es eso tiene mucha propaganda en la radio letreros por todos lados está saliendo mucho y personas en norte de texas ya saben que en ese día van a dar a varias organizaciones el mínimo es veinticinco dólares para recibir el bono y entonces en ese día ellos tienen lista de cientos y cientos de organizaciones de norte texas que han llenado el papel que está que han llenado la forma que les damos el link en la lista llena este link y pone su organización ahí y decimos en la fundición de cristo todos los años y si recibimos dinero había un tiempo cuando yo estaba diciendo a personas pueden dar su diezmo en ese día y vamos a recibir más pero después yo descubrí que cuando están dando por tarjeta de crédito la tarjeta de crédito cobra más que el bono entonces el bono era 2.5% y la tarjeta de crédito cobraba 3.5% entonces no ganamos así pero en lo que ganamos es por ejemplo agape la estrategia sería decir ese es el día de dar sería una oportunidad para avisar a los vecinos alrededor de agape del buen trabajo que están haciendo poner letreros en su yarda poner letreros donde todos están llenando trayendo sus perros para usar su yarda ahí en agape y decir así puedes dar agape y animar a personas que vienen a su iglesia están conectados para ese día que pueden ayudar y apoyar agape si estuviera en kirkwood o oakland y tratar de conectar con la iglesia con quien está relacionado y en kirkwood sería una buena razón para conectar con primera irving o con plymouth park y tratar de animarles para ayudar o lo mismo con oak haven y como oak haven está dando la comida los martes y jueves creo pueden compartir de lo que están haciendo y pedir personas para dar en ese día para apoyar su iglesia y ese es el propósito de día de dar es una le hacen una buena excusa para pedir personas que normalmente no dan a su iglesia para dar en ese día y Owen to be clear si tenemos que registrarnos para poder ser una de las cada uno tiene que registrar y ser aceptados había un tiempo hace años que no estaban ya permitiendo como iglesias si no están si su énfasis es la iglesia union y la fundición de Cristo seguimos siendo parte de eso porque pusimos énfasis en nuestros programas comunitarias pero en la reunión de las 10 hoy Michael Bachman dijo hace un año ellos dijeron no queremos más organizaciones vamos a abrir las iglesias porque cuando comienzan a dar a las iglesias van a empezar a dar a las otras organizaciones también entonces creo que fueron por un tiempo cuando lo hicieron más difícil y Michael Bachman dijo que ahora están entrando un tiempo que están haciéndolo más fácil para que entran entonces solo es que ir a la red de la North Texas Giving Day creo que es North Texas Giving Day .org y llena la aplicación y empezar a promoverlo pero mi experiencia es casi nadie da a su organización si no pides de ellos que dan que no hay personas buscando oh a quien voy a dar hoy normalmente van porque están buscando a quien van a dar en ese día entonces yo voy en ese día yo voy a Proyecto Transformación yo doy a Wesley Rankin voy a Jennifer Mission Bethlehem Center la Fundición de Cristo Union yo doy yo ya sé en ese día voy a dar a estas organizaciones muchas veces solo es el mínimo que es $25 pero es la manera en cual les ayuda porque también si reciben tantos donaciones reciben bonos y etc buena pregunta otras preguntas comentarios sugerencias inquietudes no tenemos otros temas que estamos aquí oh sí tengo otro tema que estamos aquí reunidos yo recibí un correo electrónico preguntándonos si este año en la conferencia general en septiembre si los latinos queremos hacer una comida yo dije a ellos que voy a hablar con ustedes y avisarles no sé cómo sienten ustedes pero yo por pues qué piensan ustedes cuando dice hacer una comida es compartir una comida entre todos o hacer una comida y llevarla adónde o qué como el año pasado como los últimos dos años creo que en los últimos dos años hemos hecho ya en los últimos dos años hemos hecho una a mediodía hay varias organizaciones que hacen una comida la church and society las iglesias afro y entonces los últimos dos años hemos pues en la conferencia anual uno de los dos días vamos a hacer una comida cuando vamos a convivir yo normalmente comparto un reporte de los ministerios latinos cada uno se pone de pie se presentan y es una bonita oportunidad que nos reunimos y convivimos y estamos juntos y si fueran tiempos normales sin duda yo digo obvio vamos a tenerlo ya es como dice ya lo hemos hecho dos veces ya es tradición vamos a hacerlo hasta que el señor regresa pero en este tiempo de reunirnos en un cuarto chiquito y quitar máscaras y comer yo estoy como ok yo les pregunto yo creo que es parte del mensaje que hemos dado hasta el día de hoy no que tenemos que cuidarnos y sería como que ahora dar otro mensaje no y yo estoy con que no no sería buen momento para para hacerlo en un cuarto pequeño y estar todos reunidos y habrá otros momentos Juan Carlos de acuerdo eso es mi mismo pensar sería pienso que podríamos a mi punto de vista pienso que podríamos vernos un poquito responsables con lo que está sucediendo y tal vez buscamos otra oportunidad para reunirnos tener una adoración afuera en una de las iglesias tal vez tal vez una de las iglesias que tiene yarda grande tal vez una que tiene árboles tal vez una iglesia que tiene wood wood en su nombre pero también sería bueno pero no sé como los vecinos van a sentir los vecinos no hay en union pero Kirkwood sería un buen lugar también entonces también sería aquí en Sherman se vienen para acá hay en Sherman y nos pasamos a protro nos vamos a pescar un rato aquí hay mucho agua en buen puesto para pescar para este año ya la comida estaba organizada ya nos habíamos reunido parte de las personas que nos reunimos todos los años pero como vino la pandemia todo cambió pero la conferencia va este año en septiembre no va a ser de forma virtual va a ser en vivo va a ser personal de nuevo si ya nosotros estábamos listos para la comida ya está organizada para hacerlo en septiembre no para hacerla cuando en el tiempo normal de la convención en el mes de junio o estaba ya si ya todo estaba listo estaba preparado pero la pandemia cambió todo entonces no sé ahora porque siempre la hermana cintia el doctor barton javier si hay otras javier nos reunimos y hablamos sobre eso y ya estaba listo pero no pudimos seguir adelante porque todo cambió entonces lo que yo puedo responder al correo electrónico que yo respondí pero tal vez puede informar a cintia y javier que pues por los que estaban en la llamada están diciendo que en septiembre no es una buena idea no es buena idea yo creo que el pastor también está preguntando si año conferencias can be virtual la conferencia anual es es hybrid hay una conferencia anual que está en que va a estar en en st. Andrew en un día está el 18 y 19 creo de septiembre septiembre 18 a las 2 en las reuniones de los pastores y el 19 todo el día es es la conferencia anual y creo que está unas personas van a estar en vivos y unas personas van a estar virtuales y unas personas como flor va a ser comisionada el viernes otras preguntas o temas que necesitamos tocar sería bueno creo si tiene alguna información sobre qué tiempo piensa que podemos volver adentro a la iglesia algunos pastores están llorando porque están perdiendo muchas gentes bueno ya no no tengo más información de esto sé que el obispo tuvimos tuvieron una reunión los subtenentes con el obispo esa semana y creo que iban a salir con algo esta semana o la próxima pero los casos no están yendo en el camino que queremos y yo creo que partes también están esperando a ver qué dicen las escuelas por ahora las escuelas están diciendo el día nueve y entonces están como muchas personas están pensando la semana después del nueve pero no tengo buena información para decirle pues ya está hecho tal fecha ya es difícil 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 pero ese viernes voy a enterrar la madre de nuestra compañera que se murió de COVID entonces tal vez una cosa que pueden decir a personas prefiero perderles a otra iglesia que perderles a COVID exacto lamentablemente esa es la realidad yeah yeah y siento que las ovejas conocen su pastor conocen su potreo van a otro lugar por un tiempo pero primero Dios regresen a su casa yeah pero yeah siento siento el dolor yo me me acuerdo cuando estaba empezando la fundición de Cristo había otra iglesia cerca en otro complejo de apartamentos y sus miembros empezaron a visitarnos para otra iglesia también abriendo aquí sabe cómo hacen los hermanos pues nueve iglesia que vamos a ir a verlo pues yo con miedo yo llamé al pastor y dije lo siento no estoy tratando de robar sus ovejas y todo eso y yo joven 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 apenas empezando primera iglesia primero etc entonces yo le llamé y ese señor ya más maduro más tiene años en en la obra él dice tranquilo tranquilo dice owen las ovejas conocen la voz de su pastor y si son de mi rebaño me van a seguir y y como diez años después ese pastor creció su iglesia se fue de los apartamentos fue a otro lugar etc y después como diez años después le encontré en un lugar y yo le conté esa historia de nuevo y cuánto me impactó y cuánto me ayudó cuando los de mi rebaño se fue y todo eso y dijo sí owen pero lo que no te dije hace diez años es cuánto duele tenía un buen punto entonces sé que hay muchos dolores en muchas áreas por no estar en la iglesia por personas siguiendo a otros y siento por ustedes aquí el domingo por decir enfrente hay una iglesia pentecostal y cerraron la iglesia y estaban con la música afuera y todos afuera sí y o sea nosotros esperando que el covid se pase y tú dices pues Dios que los bendiga porque no o sea lo que acabamos de hablar de la madre de nuestra hermano de nuestro hermano es una realidad que nos pone los pies en el suelo ni modo hay que irnos despacito pero pero lo mejor de todo es que está con nosotros como dijo Juan Wesley está con nosotros en eso y va a estar con nosotros al otro lado de eso entonces algo más que necesitamos compartir o deseamos compartir mientras que estamos aquí reunidos yo quería preguntar si alguna manera de ayudarles a nuestros hermanos en la pérdida si les podíamos juntarnos hacer algo mandar algo no oí de eso y quería hacerlo en la semana y se me pasaron los días pero no creo que sea tarde no sé sé que no es tarde sé que había una manera que estaban juntando fondos para Marta no me acuerdo cómo lo estaban haciendo y no he visto una manera que lo están haciendo para el Pastor Tallengo tampoco en Facebook Amy Pastora Amy y Pastora Lucy publicaron cómo dar para la Pastora Marta Valencia entonces por ahí se pueden ubicar en ese aspecto con el Pastor Tallengo pues aquí está aquí lo tenemos yo creo que se beneficiaría su familia allá donde están si le ayudamos al Pastor Tallengo yo mandaría a colgar aquí yo mandaría algo a su esposa a preguntarle si están juntando los fondos y cómo uno puede dar ok gracias sí sí gracias por preguntar eso otros cuando cuando tenga esa información la comparte con nosotros mande cuando tenga esa información la comparte con nosotros ya lo haré algo más ok gracias por su tiempo y gracias a todos que estén bien les mando un saludo a todos agradezco a Liliana y a Tracy Everson por su trabajo para hacer eso posible y estamos aquí para apoyarles que piensen otras maneras que podemos ayudar no sé como yo cuando estuve en la Fundición de Cristo ay si la conferencia pudiera ayudarme con mi website si pudiera ayudar con grants pídenos tal vez no pero tal vez decimos sí él no sabe o no pide entonces ya saben entonces piden ok ok gracias 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 yo pido señor tu gracias señor misericordia sobre cada uno señor en la obra a cual les ha llamado pido señor que bendices tus iglesias bendices señor las comunidades a cual ellos sirven levantamos señor a ti de nuevo al pastor Tallengo pastor Valencia pidiendo señor tu misericordia sobre ellos su familia y sobre en este tiempo doy gracias señor para no estar en este trabajo solo sabiendo que estás con nosotros y apuesto hermanos y hermanas para acompañarnos en este camino pido tu bendición sobre cada uno sus familias sus rebaños y lo pido en el nombre de Cristo Jesús amén amén